Estamos conversando con Miguel Pastorino, él es doctor en filosofía e integrante de Prudencia Uruguay, un grupo que se formó en el año 2020 en contra de la eutanasia, que bueno, sabemos que está siendo en este momento discutida a nivel parlamentario. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo es que nace Prudencia Uruguay? ¿Quiénes lo conforman? Bueno, en realidad surge más como, espontáneamente, como un grupo de académicos al principio, médicos paliativistas, psiquiatras, bueno, yo me dedico a la filosofía, pero gente de diversos ámbitos de estudio de estos temas de bioética, preocupados un poquito por, el primer tema que nos preocupó no era tanto a favor o en contra, sino la desinformación que había sobre el tema, porque uno se inclina a decir yo estoy a favor o en contra, basado en información errónea, termina en cualquier conclusión. Y lo primero que vimos es que se estaba manejando, como pasa con muchos temas en general, como con mucha superficialidad, algunos temas que son súper delicados. Entonces dijimos, bueno, primero hay que informar para dar un debate más serio y más profundo. Y después, bueno, cada uno presentará sus razones, pero el primer tema, que además, después de dos años de trabajo, seguimos dándonos cuenta que los mismos mitos que nosotros decíamos hay que aclararlos, siguen vigentes en la boca de legisladores, de prensa, incluso del personal de la salud, porque son temas como de alta complejidad y que en general hay cosas que están como fosilizadas en la cultura, como el famoso tema del cóctel, que es un mito construido, que la sedación no mata al paciente, por ejemplo. Y hay gente que cree porque le dijeron, mirá que tenemos que, de hecho me vas a hablar hace poco con un familiar cercano, que te avisa, pero uno sabe que cuando te avisan que venís a despedirte porque lo van a sedar, no es que eso lo va a matar, eso no le provoca la muerte, eso le genera un coma artificial para que no sufra en esa etapa final. Pero cuando se dice, no, porque todos sabemos que eso en realidad es una eutanasia encubierta, eso es falso. Entonces cuando vos vas a la ciencia y decís, sabés que eso es falso, no se puede llegar a premisas, a conclusiones equivocadas, y ese es un caso de muchas cosas que aunque vos las expliques, me ha pasado en debates que te las siguen repitiendo. Eso es porque es una creencia fosilizada. ¿Cómo desmintieron eso? ¿Qué contactos tuvieron para determinar que eso? Lo primero con lo que aprendes esto es con los médicos y especialistas en cuidados paliativos, que mirá, lo han publicado en comunicados oficiales de la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos, explicando cosas que lo dicen ellos, que son los que trabajan esto, pero es una especialidad muy reciente en la medicina, que no es solo medicina, es interdisciplinaria, hay psicólogos, enfermeros, digo, asistentes sociales, y ellos, lo primero que te explican es, la morfina no mata, se usa para calmar el dolor y no tiene techo, el techo es el dolor del paciente, pero hay un mito y miedo a la morfina, incluso a los familiares, y no se les explica. La morfina no es un sedante, y hay gente que habla en televisión de que es un sedante. Entonces, todo ese tipo de entreveros, yo le digo, yo no soy médico, pero llamen a los expertos en cuidados paliativos para que aclaren este lío. Y, obviamente, de hecho, nosotros ahora hicimos una publicación gratuita que la difundimos en las redes y se la damos a la gente que la pide, nosotros en nuestro Twitter tenemos el correo Prudencia Uy, y les pasamos este texto, que hay textos de médicas paliativistas, que hay uno que se llama mitos sobre cuidados paliativos. Y después vos podés formar tus argumentos, pero primero aclararte temas científicos, que te digo la verdad, yo también los creía. Yo era de tantos uruguayos que decía, bueno, cuando te vienen a avisar que lo van a sedar, y en realidad estamos diciendo que matan a la gente, y eso no es cierto. Ahora, ¿cómo ha cambiado la medicina con la llegada de los cuidados paliativos? Que no hace tanto ya está instalado en nuestro país, y además sabemos que hay una demanda mayor de la que se puede ofrecer. Y además, esto es un tema que, de hecho, en el mundo entero, los cuidados paliativos no solo son una nueva especialidad, son un cambio de paradigma en la atención de las personas, donde no se atiende una enfermedad o un órgano enfermo, sino que se atiende una persona que tiene vínculos, que tiene una familia, que tiene una historia de vida, y entonces, obviamente, que el abordaje del dolor, el abordaje del sufrimiento, es tan específico y tan interesante que algunos insisten, esta formación debería darse en grado, en facultad de medicina, a todo el que llegue a recibirse de médico que sepa estas cosas tan fundamentales de los cuidados paliativos que hoy, en realidad, no todo el mundo tiene acceso a esta formación en su carrera médica. Entonces, hay posgrados. Entonces, todo este tema, a nivel mundial, es un tema de que justamente ha revolucionado el que aseguren, lo he vivido yo con familiares, historias terribles, que no podés ver, no podés creer lo que sufren, y cuando acceden a cuidados paliativos que te dicen, que vos decís, perdón, me dijo una médica, acá ella no va a sufrir, eso es lo único que importa. O sea, que en este proceso no haya sufrimiento. Entonces, cuando vos te dicen eso, que ella esté calmada, que ella esté relajada, cuando vos escuchás eso, obviamente, ¿qué más querés de una persona que vos querés? Que no sufra. Entonces, cuando vos te explican esas cosas, pero, en Uruguay, no todos tenemos acceso a cuidados paliativos de calidad, el interior, mucho menos. Entonces, tenemos un desafío, porque increíblemente tenemos la mejor cobertura de cuidados paliativos de América Latina y al mismo tiempo tenemos todavía un montón de gente que no tiene, sobre todo los niños. De hecho, ya recomiendo, hoy de noche va a estar en Canal 5 la doctora Adriana de la Valle, que es una especialista, así que le podrá sacar todas las dudas con lo que ella explique hoy. Sí. Te saco un poco de los cuidados paliativos y la eutanasia, y te llevo a lo político, con vos como filósofo, vos seguramente estarás viendo el análisis que haces con respecto a los diferentes discursos. Y eso te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo la discusión política en el Parlamento sobre eutanasia, específicamente? Bueno. Tanto los argumentos a favor, como los en contra. Yo creo que lo más terrible que le pasa a la sociedad hoy, y eso genera polarización, es que se simplifiquen las cosas. O sea, yo no creo que sea una cuestión de estar a favor de la libertad o a favor de la vida. O sea, porque eso es un mente complejo. Mucha gente cree que esto es un tema de libertad. Otros creen que es un tema de defender la vida. Y en realidad... Sí, o defender la muerte también. Sí, pero el lugar... A ver, la muerte es un tabú social muy fuerte, el que nos cuesta, incluso a los profesionales de la salud les cuesta mucho. Es un tema difícil que cuesta mucho. Lo que yo creo que es peligroso es legislar con el desconocimiento que hay y que sigo escuchando. Yo creo que el gran tema es que a veces hay como cierto apuro. De hecho, hay cinco informes que se hicieron públicos del Ministerio de Salud Pública diciendo que este proyecto que está ahí tal cual está, puede ser de un impacto muy negativo sobre la población más vulnerable. Y son informes de salud mental, discapacidad, cuidados paliativos. Es decir, que hay preocupación en el ámbito médico sobre este tema, pero yo creo que a veces, como muchos temas, en lo político se maneja con cierta ligereza, aunque hay gente que tiene sus valores, sus ideas y las defiende. De hecho, el diputado Pérez Pasquet ha presentado esto y ha peleado por esto con una gran racionalidad y con argumentos sólidos. Yo creo, eso sí, yo creo que algunas veces dice cosas de estas a nivel científico que hay que desmentir. Y después hay cuestiones, por ejemplo, como lo que ha pasado en otros países hay que evaluarlo. Y después entender, por ejemplo, algo que no se dice y que yo a nivel de políticos lo he escuchado, es la confusión que hay con nuestra legislación, que capaz que ustedes sí ya saben, pero la gente no, de voluntades anticipadas. Hay gente que hoy hace reclamos por el tema de la eutanasia, que ya están cubiertos en una ley vigente que la gente no conoce, que vos tenés derecho a que no te conecten a un soporte artificial, a que vos digas yo no quiero que me entuben, yo no quiero que me alarguen la vida. De hecho, los cuidados paliativos no alargan la vida, tampoco la cortan. Es decir, a vos nadie te va a alargar la vida si vos no querés, pero vos tenés que saber lo que es tu derecho, que es tu derecho morir dignamente en paz y sin sufrimiento. Es decir, eso es un derecho que está en nuestra legislación vigente. Lo que viene a agregar la eutanasia, vamos a decirlo con todas las letras, es porque de hecho es que hoy es delito de homicidio, es que vos puedas pedir que alguien te provoque la muerte. Eso es, con una inyección letal. Eso hoy es delito en Uruguay. En base a una serie de mecanismos y procesos. Sí, los mecanismos están muy cuestionados en las garantías y te digo por tres cosas que se repiten en otros países. La primera, el comité de garantías es post-morte, o sea que si se equivocaron no te van a dolar la vida. Se han resistido a pensar en un comité previo, primera cosa. Segundo, los dos médicos evaluadores son médicos generales y hay expertos en cuidados paliativos que te explican que el deseo de morir, ya hasta se diagnostica que en muchas personas su deseo de morir, que persiste durante días, a veces se esconde otras cosas que no es deseo de morir. Y sin psiquiatra en el proyecto, sin psicólogo y sin paliativista, de hecho nos decía la doctora Ana Guedes, por ejemplo, y otros lo han dicho, que de cada 10 personas que piden morir durante días porque no pueden dormir, porque les duele todo, cuando son bien tratados, revierte. Entonces, ¿qué pasaría si hoy, que no tenemos cuidados paliativos en la mitad de la población, esas personas que no tienen ese alivio, tal vez querrían vivir, pero no así como están viviendo? Ahora, Miguel, los defensores de la eutanasia coinciden en que está muy bien reforzar los cuidados paliativos. Es verdad, señalan que las personas cuando reciben cuidados paliativos en un gran porcentaje revierten su decisión, pero señalan que también es interesante poder tener esta vía de libertad, de poder decidir, aunque tenga una muerte lo menos sufrida posible, quiero terminar con mi vida en este momento y yo por mis condiciones físicas no lo puedo hacer. Claro, lo que pasa es que una cosa es la libertad para suicidarse, otra cosa es que vos abras la puerta que hay un tercero, no se trata solo de vos. Habría un tercero que tiene, dice el proyecto, ninguna responsabilidad penal, ni civil, ni de ningún tipo, dice, si provoca la muerte de alguien porque esa persona se la pidió. Porque la persona no puede hacerlo por sí misma. Porque la persona no puede hacerlo por sí misma, pero vos le estás dando el poder a alguien de matar que hoy no lo tiene. Primera cosa, y esto es importante aclararlo. Y es otra cosa, y es, por casos excepcionales que yo creo que con una buena atención de cuidados paliativos, si a la persona se le alivia todo dolor físico, lo que le queda es una angustia existencial. ¿Sí? Una angustia de que no quiere vivir la vida que está viviendo. No quiere vivir así. No quiere vivir así. Pero yo el problema filosófico que veo ahí, sí que es claro, es que hay una discriminación de los tipos de personas en la sociedad, donde en una sociedad que valora lo que produce, lo que es fuerte, también tenemos una natural devaluación de la vejez y de la enfermedad y de la discapacidad. Y entonces, cuando una persona considera que su vida no vale la pena, las dos están aliviadas, pero hay un tipo de vidas en un proyecto de ley que se las puede eliminar si lo piden. Otros le prevenimos el suicidio. Y ahí genera, y esto lo han dicho juristas, una discriminación en que hay vidas a las que se les puede ayudar a suicidarse y a otras que no. Y esto genera una vulneración de la protección que el Estado da del derecho a la vida a personas que justo son las menos libres, porque con los sufrimientos que muchas veces tienen y sintiéndose una carga, con baja autoestima, sabemos lo que viven nuestros adultos mayores que dicen yo no quiero ser una carga para mis hijos. Sabemos que sin tener ninguna patología psiquiátrica, hay gente que si le dieras la oportunidad, en lugar de acompañarla, hacerla sentir amada y valiosa, le dirías, tenés razón, tu vida no vale la pena. A sentirían. Entonces ahí es donde hay un problema que no es solo un tema de libertad, sino de justicia social. Porque esto, lo que han dicho los informes de salud pública, es que a los que van a afectar más, no es el tipo que dice, yo libremente en mi salud quisiera en el futuro no tener un deterioro así, y entonces yo quiero una eutanasia. No, a los que más va a afectar es a los que hoy no tienen cuidados paliativos, por ejemplo, y eso es un tema de injusticia social, porque yo lo planteo como un tema de libertad, pero hay gente que no va a poder elegir. Porque su única opción es sufrimiento o muerte, cuando el Estado debería, un Estado progresista debería asegurar alivio a todos sus ciudadanos. Y de hecho eso es posible, no es utópico, porque de hecho hemos avanzado en pocos años muchísimo. Yo creo que ahí el tema es que tiene muchas puntas, y si yo me tranco en el tema de la libertad, la libertad, o me tranco en el tema de la vida, la vida, no entiendo la situación de los más vulnerables. Pongo dos ejemplos concretos. Canadá hoy abrió la eutanasia, porque empezó con enfermos terminales, el proyecto nuestro ya ni siquiera dice terminales, el nuestro ya no dice terminales, dice enfermedades crónicas irreversibles e incurables. O sea que podés tener muchos años de vida por delante. Y entonces cierro esta idea. Hoy Canadá abre la eutanasia a personas con discapacidad. Hoy vos si tenés una discapacidad tenés un argumento para pedir eutanasia. O sea, Holanda y Bélgica, y Oregon, que son los pioneros, porque son muy pocos países los que tienen esto, y con otro estilo de vida el nuestro, ya hoy un argumento para solicitar eutanasia lo pueden buscar, es estar cansados de vivir. Sin patología. Miguel, no quiere decir, también está bueno aclarar justamente para no desinformar, que uno tenga la posibilidad de pedir eutanasia a que se la otorguen. Por supuesto. O sea, que una persona tenga una enfermedad crónica, que una persona no tenga más ganas de vivir y pide la eutanasia, no quiere decir que se la van a autorizar, y se la van a dar. Hay un proceso que hay que cumplir. Claro, pero ese proceso igual a mí me parece muy poco garantista, porque son dos médicos generales. Y no cualquiera lo puede hacer, ¿no? No cualquiera puede iniciar ese proceso. No, pero además, ese proceso que aparece ahí... Hay que tener determinado diagnóstico, que tiene que estar cumplido por varios profesionales. Sí, el diagnóstico dice psíquicamente apto, patología irreversible, incurable, con sufrimiento insoportable dicho por la persona, dos médicos generales, no hay especialista, no hay psiquiatra, no hay psicólogo. En ese proceso a mí me parece poco garantista. Es más, te diría, la crítica más grande que se ha hecho... Pero quizás se tenga que mejorar el proceso. Bueno, pero esa es la discusión de los que lo tengan que discutir. Yo lo que sí te digo es que ese proyecto, tal como está, al único que le da garantías es al que provoca la eutanasia, por dos cosas. Porque de hecho, si lees el artículo que habla sobre esto, dice, está exonerado de todo tipo de responsabilidad penal, civil o de cualquier tipo. Es decir, quedate tranquilo, que si vos haces eutanasia, a vos no te va a pasar nada. Para mí, las garantías de origen están para respaldar al que practica la eutanasia. Y además, el que presenta el informe es el que la hizo. Igual que en Bélgica, es juez y parte. Vos vas a hacer el informe que hiciste la eutanasia. ¿Vas a hacer un informe en contra tuya? ¿La comisión qué va a evaluar? O sea, si uno se pone a leer el proyecto, está lleno de agujeros y que esos son... A ver, hay gente que está a favor de la eutanasia y ha hecho estas mismas críticas a este proyecto en la Comisión de Salud de Diputados. Los expertos que están, digamos, a favor de la eutanasia marcan los mismos puntos en cuanto a la información positiva que hay y dicen que hay más de 400 casos, por ejemplo, en Holanda. Solo uno resultó que era... Sí, que no fue el caso. Y que la Fiscalía terminó fallando a favor de los médicos practicantes. Exacto. Entonces, eso que vos planteás de que el comité ejecutivo que analizará lo va a hacer post-mortem, lo haría si todo sale bien y el proyecto se perfecciona al nivel de Europa en un caso de 400. Claro, pero lo hace en un caso cuando todos los demás están naturalizados y no hay ningún tipo de control. De hecho, en Bélgica pasa eso. Una vez al mes se reúne el comité y el que presenta el informe es el médico que lo hizo y hicieron una encuesta interna de una investigación privada con los médicos y la mitad de las eutanasias no se declaran. Eso es Bélgica y eso está documentado. El proyecto, este proyecto también tiene la posibilidad de revertir la decisión a último momento. a último momento la persona puede decir mirá no. Vos podés revertir. A mí lo que me preocupa y es un poco por lo que me metí más en el tema es que para mí hay un tema cultural de fondo antes que lo político y que lo científico y es ¿qué respuesta damos como sociedad al que sufre? Porque en el fondo el que sufre lo que está necesitando es acabar con el tipo de vida que está teniendo. Entonces, si yo naturalizo como legitimable como pasa en Holanda y en Bélgica que las personas ya cuando tienen un diagnóstico de Alzheimer antes de empezar a vivirlo aceptan la eutanasia es como en Canadá ahora con la discapacidad empezás a dar un mensaje social de que la única vida que vale la pena es la sana y entonces vos das un mensaje a las personas con demencia a las familias que cuidan a esas personas das un mensaje a los cuidadores y acá hay un tema cultural para mí de origen muy individualista marcado por la cultura de mercado que lo que genera es que nosotros valoremos un tipo de vida y por eso los ancianos en nuestro país y en muchos países viven una violencia invisible de abandono y de soledad porque ellos mismos aceptan con naturalidad que su vida no vale la pena y eso lo ves todo el tiempo si trabajas con ancianos entonces cuando vos ves esos problemas sociales está muy bien teóricamente plantearme yo como un ser autárquico en mi super libertad el problema es que cuando vos tenés que pensar en leyes tenés que pensar en cómo va a afectar a toda la población y eso creo que es lo interesante de los informes de salud pública y de algunas comisiones que fueron y que quedaron como en el aire creo que la ley de voluntades anticipadas que se discutió siete años en Uruguay ¿por qué apurar una ley de eutanasia cuando tenés una ley con media sanción de cuidados paliativos y una excelente ley de voluntades anticipadas que solucionaría si querés el 90% y alguien me han dicho ¿y qué pasa con ese otro 10? dentro de la legislación vigente puede haber formas excepcionales de tratarlo el tema es si vos abrís la cancha a que convertís un delito en un derecho y entonces ahí vos convertís algo que es un tema de derechos humanos y es hay derechos humanos que son irrenunciables yo no puedo aunque vos quieras aunque yo quiera que vos me esclaves yo te digo esclavizame tú no podés yo te digo torturame tú no podés aunque yo quiera en mi libertad porque sea mi deseo los derechos humanos impiden que vos lo hagas por esa misma razón hasta hoy que yo te pida que me acabes con mi vida te impide a vos por derechos humanos tocarme es decir acabar con mi vida por más que el argumento sea de compasión porque en realidad la compasión lo que tiene que buscar es aliviar no alargar la vida no obsesionarse con mantener tampoco es cierto como dicen ustedes quieren que la gente sufra yo estoy convencido que la gente que defiende la eutanasia no quiere matar gente no quiere que la gente muera y también los que estamos en contra no queremos que la gente se pase sufriendo en lo que estamos todos de acuerdo es que queremos que la gente no sufra lo que si queremos es que los caminos son distintos es interesante Miguel obviamente esto va a dar para largo al menos en un mediano plazo está buenísimo que puedan plantear sus argumentos poder escuchar los otros que la gente se informe en definitiva porque lo importante es tomar las decisiones con la información adecuada y creo que coinciden todos tanto ustedes como quienes están a favor en que hay que reforzar los cuidados paliativos y es un debe que se tiene por parte del Ministerio de Salud Pública poder dar allí más fondos para que llegue al 100% de la demanda en eso al menos hay un punto en común y una cosa que se le ha elogiado a Ope Pasquetes es que gracias a su proyecto se han conocido mucho más los cuidados paliativos porque esto ha entrado en el debate público y hay gente que no sabía que tenía este derecho gracias por acompañarnos fue un gusto recibirte y seguiremos acá planteando diferentes visiones sobre un tema tan sensible como es la eutanasia gracias por el tiempo hacemos una breve pausa enseguida